El sol transforma el agua en vapor, el cual es llevado a tierra adentro por el viento. Los árboles transpiran organismos microscópicos que crecen dentro de las hojas de los árboles y fluyen hacia el cielo. Estos organismos son microscópicos, lo que significa que atraen el agua, concentran el vapor en gotas, formando nubes y luego lluvia. La fase de cambio del agua de gas a líquido crea un gran cambio en el volumen y una caída en la presión atmosférica. Los árboles y la vegetación transpiran agua en el aire, aumentando la humedad y disminuyendo la temperatura. La baja presión creada actúa como un vacío, atrayendo más humedad desde la costa. La lluvia cae en un suelo frío y sombreado y se infiltra rápidamente siguiendo las raíces más profundas en la tierra. El cuerpo de la tierra es hidratado con su sangre. El agua regresa como manantiales puros, alimentando arroyos, ríos y lagos con agua fría y fresca a través de todo el año. Los biomas en la tierra funcionan como organismos vivos que respiran, respiran agua y crean el clima. Los ecosistemas actúan como los órganos de la tierra, circulando el agua-tierra adentro, lo que es llamado la bomba biótica. Aproximadamente la mitad de la lluvia que recibimos proviene del agua evaporada y transpirada localmente. Este es un circuito de retroalimentación. Cuanto más agua entra en el ciclo, más vida puede sostener la tierra. Este ciclo natural del agua da como resultado un clima estable y productivo. Este ciclo natural del agua es el que se encuentra en el ciclo natural del agua.